El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, el crecimiento económico alcanzó el 4.13%, razón por la cual no hay el pago de este doble beneficio. Vamos a escuchar al ministro Cusicanqui y luego vamos a conversar con el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, don Jaime Escarrún. Pero primero vamos a escuchar la exposición de esta autoridad de gobierno. Para finalizar con este dato, en el marco del decreto supremo referido al segundo guinaldo, no se llega a establecer el parámetro que está indicado en el decreto supremo. Esta gestión no habrá doble guinaldo, señaló el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa al momento de brindar datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2022, misma que llegó al 4,13%, por lo que con ello se descartó el beneficio para los trabajadores. El Producto Interno Bruto al segundo trimestre de la gestión de 2022 ha llegado a un 4,13%, este dato es superior al dato del primer trimestre de 3,97%. Esto ratifica el proceso de reconstrucción de la economía boliviana, el retorno a la senda del crecimiento económico de nuestro país, y de esta manera también el retorno a la estabilidad económica en nuestro país. En la siguiente lámina, lo que podemos apreciar es que la demanda interna viene y continúa siendo uno de los pilares fundamentales de este proceso de crecimiento económico. El aporte a este 4,13% es de 2,30% es de la demanda interna y de 1,83% de la demanda externa. Sin embargo, dijo que pese a ello el crecimiento económico es destacable y continúa subiendo a comparación de años anteriores. Sin embargo, es importante mencionar a la población que la economía boliviana continúa creciendo. El año pasado ya retornamos a la senda del crecimiento económico, este año continuamos en esa senda de crecimiento económico. Para el pago del doble guinaldo, el crecimiento del PIB debía superar el 4,5%, según el Decreto Supremo 1802, denominado Esfuerzo por Bolivia. Bueno, estamos en un contacto directo con el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, don Jaime Azcarrún, a quien le vamos a preguntar, don Jaime, ¿cómo reciben ustedes? Buenas noches, para empezar, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? No hay doble guinaldo en la presente gestión, el crecimiento económico alcanzó solo el 4,13%. Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Bueno, los empresarios privados estamos conscientes de que los datos están correctos. De acuerdo a las normas que ha establecido el gobierno, lo que se hace es sumar los dos trimestres del año pasado en cuanto al crecimiento del PIB, para decir, el tercer trimestre y el cuarto trimestre de la gestión 2021. Y adicionalmente se suma el primero y segundo trimestres de la gestión 22. Entonces, con los datos que teníamos, era muy difícil alcanzar la posibilidad de que se iguale o supere en promedio el 4,5%, y nosotros ya indicamos eso anteriormente al anuncio del ministro, que era muy difícil crecer al 8,8%. Entonces, bueno, los datos que el ministro de Planificación han confirmado esta situación. Por lo tanto, en esta gestión no va a haber un guinaldo. Ahora, no es que los empresarios nos vamos a alegrar de que no haya guinaldo. Todos queremos que la economía crezca. Estamos contentos de que estamos yendo en números azules. Tenemos que seguir trabajando todos para recuperarnos, no solo del impacto de la pandemia de COVID-19, que en muchos sectores todavía no ha logrado ser superado, sino también a ello se suma el problema del impacto económico proveniente de los efectos de la guerra Rusia-Ucrania en la economía mundial y obviamente en la economía boliviana. Don Jaime, sin duda alguna que este anuncio que se ha hecho público la jornada de este miércoles, es un alivio para muchas empresas, microempresarios además, que no estaban en condiciones de llevar adelante el pago de este segundo guinaldo. Y como usted dice, se está recuperando la economía y no sabemos, ojalá y Dios quiera que no, pero podría venirse un nuevo bache en la economía con esta medida de presión que podría llevarse a cabo a partir de este sábado en Santa Cruz. Y es que no se logran consensos y puntos de coincidencia entre el comité interinstitucional y obviamente representantes del gobierno nacional. Efectivamente, así es. Como usted bien señala, muchos sectores empresariales recién están pudiendo recuperarse de los efectos negativos de la pandemia. Por ejemplo, ¿cuáles? Podemos hablar del turismo, la hotelería, la gastronomía, etcétera. Que han sido los últimos sectores que han tenido la posibilidad de reincorporarse, digamos, a un funcionamiento normal una vez que la pandemia ha ido cediendo. Ahora, efectivamente, nosotros estamos muy preocupados con la posibilidad de que hay un paro indefinido en Santa Cruz y es por eso que nuestra federación ha planteado que se vaya a la búsqueda de un diálogo sin condiciones para que se pueda encontrar algún punto de solución a esta posibilidad. El perder 32 millones de dólares al día como una cifra promedio es algo que no nos podemos permitir los bolivianos y por supuesto que esto va a impactar en la economía nacional. Es decir, todo el país está integrado, nosotros tenemos un comercio interno muy fluido sobre todo con Santa Cruz, recibimos muchos productos alimenticios y bienes y servicios de todo tipo y también ellos por su parte reciben otro tipo de productos. Entonces, el hecho de que pudiese haber un eventual paro indefinido es algo muy perjudicial a la economía que podemos entrar en una desaceleración y si esto persiste en el tiempo, inclusive podría haber una subida de precios que puede inducir a una inflación. Don Jaime, le voy a pedir que me acompañe porque parece que la gente empieza ya a ser más consciente, ¿no? Salimos hoy a las calles y le preguntamos a las personas en La Paz qué opinan respecto al no pago del doble aguinaldo y esto fue lo que respondieron. Se veía venir alguna crisis así porque está fuerte la crisis, ¿no? Estábamos sin dinero, sin empleo, entonces se veía venir algo así. En un sondeo de opinión realizado en la ciudad de La Paz, la ciudadanía dijo estar de acuerdo con la determinación de que no haya el doble aguinaldo a esta gestión por la economía en el país que todavía está en una etapa de reactivación. Me parece excelente porque el país está tan mal que exista más dinero que no se sabe de dónde pueda generarse. es algo que va, que afecta a las empresas, a las instituciones, a todos, ¿no? Y más si todavía hay gente con tanto desempleo, ¿no? ¿Está de acuerdo entonces con esta decisión? A mí me parece excelente. Sí, estamos apenas levantando la economía, saliendo de una, de 2019, todo el trayecto que hemos vivido, es lo adecuado que no haya porque la economía no está levantada todavía. Bueno, es mejor que no haya porque va a afectar mucho a la economía, ¿no ve? Pero hay algunas personas que también con eso se ayudan, ¿no? Con ese doble aguinaldo, pero si el gobierno ha decidido que eso no haya, entonces es mucho mejor, ¿no? Sí, eso sí, la verdad. Pero con el doble aguinaldo a veces suben las cosas, de verdad. Así le digo, suben las cosas más. Entonces, como hay doble aguinaldo, entonces la hacen subir y eso también en una parte hay que ver. La población parece que toma conciencia también, don Jaime. Bueno, algo que me preocupó y me llamó, me dejó allí pensando, algo que dijo hace minutos, si las cosas no se componen, es decir, si no buscamos soluciones y seguimos creciendo o produciendo para crecer económicamente, se viene una desaceleración de la economía y posteriormente una inflación. ¿Cómo es eso, don Jaime? Bueno, lo que ocurre es que, por los datos que el propio Ministerio de Planificación ha hecho conocer, la economía en general se ha estado recuperando a un buen ritmo. Digamos, en los últimos cuatrimestres o trimestres, perdón, se ha crecido a 5.28, luego ha habido un bajón a 0.27, posteriormente se ha crecido alrededor de 3.8%, y ahora tenemos el dato de que hemos crecido al 4.13, pero la sumatoria de esto dividido entre 4 no ha alcanzado al 4.5. Pero como le dije, es importante, digamos, que vayamos reactivando la economía, estas son buenas señales, son buenas señales para la salud de la economía, de los bolivianos, para los empresarios también, también nos vale la pena mencionar que se han producido saldos positivos en la balanza comercial, quiere decir que hemos estado exportando cifras mayores a las que se han gastado en las importaciones, y esto también nos ha dado un margen importante, digamos, para incrementar, en este caso, las reservas internacionales netas. Si vamos, si prosiguiésemos en esa dirección, entonces es muy factible de que el país va a crecer en unas cifras que son razonables, y entonces esto se traduce en mayor bienestar para los bolivianos. Muchas gracias, queremos agradecerle a don Jaime Azcarrún por regalarnos estos minutos y por darnos a conocer la posición de los empresarios privados en La Paz respecto a este, que es un anuncio muy esperado por el país y por los diferentes sectores, teniendo en cuenta que para unos puede ser un aliciente, pero para otros puede ser una medida que va a provocar el cierre y el despido de algunas empresas, teniendo en cuenta que la economía recién viene recuperándose. Muchas gracias, don Jaime, por su tiempo, gracias por atender nuestra invitación. El agradecido soy yo y solamente terminar diciendo de que lo importante para todos es conservar y preservar el empleo y ojalá vayamos pudiendo generar cada vez mayor empleo, pero empleo digno que tenga seguridad social. Muchas gracias y a las órdenes en cualquier momento. Muchas gracias. Vean ustedes y hacer un diálogo con don Jaime Azcarrún. Vamos a ir en estos momentos a un diálogo directo antes de ir a la pausa con don Bernardo Montenegro, él es abogado del municipio de Santa Cruz. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Cuando regresemos vamos a conversar con el abogado Bernardo Montenegro, Guillermo Parada Vaca llega este jueves a nuestro país procedente de la República de la República